Música Y es que no me di cuenta que tenías tirada flor Hoy la vi con él Alagrados de la mano y con una sonrisa Te robó mis ilusiones en ella también Porque aún te mereces mucho más que esto Lo siento pero te encantaste Pero pa' que te miento No puedo prometerte cosas que no puedo darte Tan linda pero yo no puedo amarte Que quería algo bien Que quería algo bien Busco no se va a poder Si cada que te pienso solo pienso en recuperarte Dime lo que debo hacer para olvidarte Así que te digo Maldito tu amor Me arrepiento de darte mil besos de verte ¿Qué creen? Que no se estaba grabando Y ya me pegué piedritas Necesitarte que vuelvas conmigo Mi mejor solución Será sacarte de mi historia Te portas así de insensible No te lajes un corazón de hielo Dime por qué No es fácil para ti decir adiós Nunca me sonaron perdón Y lo que más me da coraje es tu postura De lo que hiciste No acepto Si estoy muy chiste Pero esto se pasa Contra el líquido en la panza Y en tu amén Claramente dirás Cuando te preguntes Si estás muy a gusto Si ya me olvidaste Si ya no me extrañas ¿Qué contestarás? Inventarás frente a tus amistades Para que no creas Para lo que te gusta De que argumentar Cuando el dolor te invade Tengas que pagar El precio de las goles Enventarás frente a tus amistades Y en tu amén Y en tu amén Y en tu amén Jugando conmigo Unhappy I'm feeling glad I got sunshine Y en tu amén 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 Yo no sé lo mismo Si ya fui mal Y en tu amén Y en tu amén Y en tu amén Y en tu amén Soy buen amigo Con orgullo lo digo Y me la paso Visteando con amigos Aquí andamos al llamazo Para que no calme rago Cuando me dan un motivo Yo no me ando con cero Ya te lo he dicho siempre No te doy en tu amén Y en tu amén Tú ya sabes lo que haces Cándale en otro cintán A ver si se ven O tres personas De dichanza Que le caes Y te escucha el grito más chico, mía. Saludazo. Bienvenido a reprocharte. Es más, quiero recordarte que en mi alma no hay reto. De vivir con los que un amor. Que vaya a ser feliz contigo sin ti. Ya estamos listas, ahora sí. Entonces déjenme ir a hacer el pelo, a ver qué voy a hacer. Pues ya no me estoy esperando que se me seque, para dar una plancharita nada más así leve. Porque ya voy a ir a que me hagan mi retoque del alaciado. Toca hasta el día 10 de este. Y por cierto, mañana también voy a ir a quedar blanqueando los dientes. Ah, no, es el lunes, perdón. Pues sí, miren. Este labial me encantó. Pues sí, ya estoy lista. Bueno, casi, todavía falta cambiarme así. Entonces déjenme ir a hacerme lo demás. Y regreso. Pero sí, este fue mi playlist de desamor, de despecho. Está muy chingona. Ya me amarí. Chau. No, no. No.